Están buscando al conductor que escapó de la escena de un accidente donde murió un joven que conducía una moto todoterreno. Gina Romero tiene el video de seguridad del accidente. Gracias. Las autoridades no solamente están buscando al conductor de un Kia de cuatro puertas, sino también varios videos de seguridad de este sector para determinar qué fue lo que ocurrió cuando murió un joven de 21 años que iba a bordo de una moto de cuatro ruedas. El conductor de este vehículo es la persona que están buscando las autoridades porque huyó después de causarle la muerte a un joven motociclista. El impactante video muestra volando el cuerpo de la víctima, al igual que la moto de cuatro ruedas en la que viajaba. Hoy trabajadores de la estación de gasolina, cuyas cámaras de seguridad grabaron las imágenes, indicaron que aún no pueden creer que los choferes involucrados en accidentes mortales huyan y dejen tiradas a las víctimas sobre el asfalto. Es muy triste porque nada, se perdió una vida en un accidente que se pudo haber evitado simplemente por haber esperado un poco. La persona que cometió el accidente no debió haberse ido y debería pagar. De repente escuchamos algo que choca, no sabíamos qué era, pero en el momento que nos asomamos, el chico lamentablemente cae acá dentro del establecimiento, del negocio, pero él cae ya prácticamente sin vida. Varios amigos de la víctima llegaron al lugar del accidente y no quisieron dar declaraciones, pero se informaron que él vivía en Kendal y tenía 21 años. Las autoridades buscan al chofer de este Kia de cuatro puertas color gris. Que la gente anda con un nivel de ansiedad muy grande, la gente anda desesperada en la calle, anda afuera de control y no hay respeto a la vida, te atropellan, te pasan como si fueras un perro y te dejan en el lado de la calle. No se controla el límite de velocidad y bueno, ayer no sé si de pronto por el tema de las caravanas y esto, la celebración, pudo ocurrir algo allí, el chico iba en una moto y bueno, lamentablemente terminó aquí en la muerte del chico. El accidente se reportó la noche de este domingo a las 11 y 41 en la intersección de la 94 avenida y la 40 calle. La víctima manejaba una Yamaha que quedó destruida y tirada en el lugar del incidente. Y por supuesto, las autoridades están pidiendo ayuda de la comunidad para saber exactamente lo que ocurrió en esta intersección de Westchester y así poder aclarar quién fue el culpable de este fatal accidente. Para América Noticias, les informó Gina Romero.